Yo personalmente ya culminé todos los trámites que tenía que hacer para que tenga existencia administrativa en la administración. Ahora está pendiente la promulgación de la ley de estructura de personal que votó la Cámara de Diputados. Y una vez que se promulgue efectivamente una ley, el gobernador va a estar en condiciones de emitir partidas presupuestarias especiales. A partir de ahí voy a poder estar en condiciones de conseguir un inmueble que ya lo estoy buscando y que es bastante dificultoso encontrar un inmueble de ciertas características que necesita la Defensoría. Y mientras tanto estoy adquiriendo gente para que trabaje en la Defensoría. Porque si bien se votó una ley de estructura de personal, esta viene acompañada de un concurso de antecedentes y oposición, que es del que yo estoy totalmente de acuerdo. pero, como todos sabemos, llamar a un concurso de antecedentes y oposición implica reglamentar un concurso, hacer una convocatoria amplia, que voy a hacer una amplia convocatoria en toda la provincia para que todos los chaqueños sepan que va a haber un concurso. Abierto a todos. Abierto a todo el mundo. Todos van a tener la posibilidad de acceder a ese concurso. Y como sabemos, y teniendo referencia a la cantidad de gente que se inscribe para rendir concursos en el Poder Judicial, van a ser miles y miles y miles de personas que se van a inscribir para rendir ese concurso. ¿No se va a avisar oportunamente? Por supuesto. La máxima transparencia, la máxima información. Nadie se va a sorprender de que se tomó un concurso y alguien no sabía. Esto se va a saber ampliamente. Va a tener una amplia difusión. A su vez, son distintos tipos de exámenes que se van a tomar porque hay distintos cargos. Así que no es sencilla la tarea que nos espera. Es muy largo esto. No sé dentro de cuántos meses se va a poder comenzar a llevar adelante este concurso de antecedentes y oposición.